hola qué tal mi gente bendiciones para todos y todas bienvenido a tu canal mi bate y tv si es por primera vez que nos visitas te invito a que te suscribas al canal dale me gusta comparte el vídeo activa la campanita de las notificaciones para que cada vez que nosotros subamos un contenido a la plataforma sea usted una de las primeras personas en informarse a todas las personas que nos siguen las personas que nos escriben para solidarizarse con nosotros tanto en la república tanto en el territorio nacional como la diáspora dominicana muchas gracias a cada uno de ustedes señores recuerden que solidarizarse también con nosotros con la parte económica eso nos ayuda a crecer porque tenemos el personal que podemos mantener lo que dios ponga en tu corazón solidarita solidarízate con nosotros no te fije de la cantidad sino es la calidad no diga que no no lo vamos a hacer porque sea poco con lo que usted nos ayuda así nosotros podemos mantener el equipo que se mantiene específicamente en la parte fronteriza que nos hacen llegar algunas imágenes y nos dan algunas informaciones pero ustedes saben que como la cosa está tan difícil allá en haití hay que buscar personas desde allá que uno pueda pues darle una una bendición para que nos hagan llegar algunas de las informaciones o imágenes que ustedes ven que ya estamos haciendo imágenes originales que no ya no es imágenes copiado porque ustedes saben lo que ha pasado muchas gracias a cada uno de ustedes cada uno de ustedes que nos acompañan muchas gracias de verdad que si mire mi gente no te vaya del vídeo ya la intervención de kenia está en haití y comenzó hoy pues mi gente hablando de hoy hoy día bueno ayer ayer día primero de enero se celebraba que se celebraba la independencia de haití 220 años de independencia de haití una independencia salida bajo el trabajo de un sacrificio sangriento una independencia que creó que se que comenzó bajo de los pactos satánicos una independencia 220 años aún haití no ha podido encontrar la luz para que para poder brillar como un país una independencia 220 años que día tras día y sucumbre más haití pero la pobreza de haití mire es bueno que ustedes dominicanos cualquier parte del mundo escuchen esta palabra mire la pobreza de haití porque haití es el par el país más pobre del caribe que tenemos lamentablemente hace frontera con la república dominicana una frontera terrestre entonces por ende tiene aguantan más en los azotes de esa miseria lógico escrito república dominicana que es el país más cercano pero volvemos a decirle que esa miseria esa pobreza de haití no es económica que se dé claro eso haití no es el país más pobre económicamente haití es el país más pobre porque no existe la comprensión haití es el país más pobre del caribe pero es pobre de mentalidad ok ese es el motor o sea ese es el 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 ancla es lo que tiene haití hundido en el hoyo donde estás porque podemos decir eso mira hoy al llevarse la celebración de la independencia en la plaza a veces en la república dominicana se dijera en la plaza de la bandera ahí en haití le llaman sean más y también en con ahí ve que esos son los lugares donde más se celebra esa independencia no vamos a entrar a tanto detalle porque entonces tendríamos que hacer un vídeo alrededor de una hora para poder detallarlo todo pero de manera superficial de manera leve vamos a darle porque le vamos a hablar de la actualidad porque la parte histórica todo el dominicano puede leer pero lo que está pasando actual el porqué actual el hoy el día a día de haití cuando cuando podemos ver el día como hoy que se lleva la independencia es cuando uno escucha gente que dice que salen a la calle tal vez usted me va a decir sí pero que están buscando una reivindicación no 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 eso no es reivindicación en haití no se lucha por una reivindicación porque hasta este momento la mentalidad pobre de haití es la anarquía como yo me detuve a chequear durante toda la mañana cuando se llevaba esa marcha y escuchaba las expresiones de las personas pero no son personas viejas sino una generación milenial que es la generación que debería de sentarse con una mentalidad clara a buscar entre ellos un consenso y darle cátedra educativa a esa generación de los 70 80 o los 60 70 que podríamos decir que son los más radicales que porque esos fueron los que vivieron la real dictadura hoy uno podría pensar una generación de 35 40 años serían los verdaderos libertadores de haití buscando que el con el diálogo reunirse y buscar contactar a nivel internacional que se yo entre asociarse entre ello a compactar para ver hasta dónde vamos a luchar para sacar el país hacia adelante no en haití eso no funciona se esperaba como que esa gente esa generación fuera como la luz no eso en haití no no funciona real efectivamente entonces uno se pregunta cuando uno ve que hoy salen jóvenes tiran las basuras en la calle es salen a tirarle tiros y piedra la policía tiene la policía que salir con bomba lagrimógena en pues todo el pueblo tiros y entonces y después uno sale escuchar expresiones de gente joven que a veces en hablar de ellos dan da vergüenza delante de una sociedad moderna que está en desarrollo porque por atrasado que sea y cualquiera tiene un teléfono cualquiera tiene acceso le estamos hablando de cual estamos hablando de la generación millennial de la generación de los de los 90 ya todo el mundo tiene acceso a un medio de comunicación que entonces es la regeneración más atrasada en cuanto a búsqueda de una solución real donde pues no se pone en manifiesto el querer cambiar el mundo cuando entonces esa es la pregunta que nos hacemos a que quieren cambiar su país en sí es lo que nosotros decimos de que la pobreza de haití de hoy de día por día sigue siendo la pobreza mental la falta pues como no de comprensión entre sí y poder llegar a consenso buscar soluciones reales entre sí porque lo hemos dicho y lo vamos a decir puede venir kenia que ya la intervención keniana esté en haití si ustedes pueden ver esas imágenes que tenemos de poder de perfil esa es parte de la militancia de kenia no vamos a decir que es la gran cantidad de militares keniano que está ya con la intervención porque tanto nosotros tenemos la incógnita como también la tiene la misma población haitiana que están investigando que si esa es la intervención de kenia pero si nosotros desde el día de ayer teníamos las informaciones de que si es para la independencia iba a entrar como no la presencia una comisión keniana para poder participar y junto al discurso del primer ministro ariel henry en la plaza sean más en haití ya es un hecho ya no se ha oficializado no es como le digo de manera definitiva pero ya ustedes pueden ver todas las los mil y los vehículos blindados todo todo es ya esos rostros no son rostros de haitianos ustedes no lo pueden ver en las redes sociales ya son militares kenianos que llegaron en el día pues como no día de ayer el primero de enero en la celebración de la independencia de haití ya haití está siendo intervenido de manera leve por kenia porque ya esa comisión está pues como no en el pueblo de haití cuando seguimos hablando de lo que está pasando en haití próximo a la frontera tenemos que tocar también porque ahí hicieron una avalancha de actividades y oye me discursos y discursos raciales discurso de de conflictos discurso de amenazas contra la república dominicana fue lo que se hizo en cuen varias actividades que se celebraron en el día de ayer durante todo el día en el canal dirigido por ese por esa cúpula maliciosa que es la cúpula que tiene haití o sea que tiene ese pueblo en sus manos allí en juana méndez pero nos deteníamos a escuchar como esa persona que yo sigo diciendo vuelvo y lo recargo acá con una mente pobre e intentar decir que que la miseria de esa zona es producto de la república dominicana porque ya se hizo el canal que haití no va no vas no va a comprarle a la república no le hablen mentiras a la gente por eso de nosotros hemos estado haciendo vídeo con haitianos que son nosotros los estamos ubicando de zonas que no son de juana méndez para escuchar sus opiniones muchos de ellos porque como haití vuelvo y le digo sea cual que realizado muchos de ellos sin conocimientos de causa pues defienden el canal porque bueno escucharon que están hablando del canal pero no es que tienen una idea clara y precisa de que entonces cuando uno se sienta con ellos a hablar en creor como yo lo hago me tiro a los lugares donde ellos están voy a los trabajos donde están trabajando los escucho los que no son de ahí entonces es que uno intentó se intenta decirle pero crees tú que el canal es la solución de haití muchos de ellos dicen que siguen entonces cuando uno le hace la pregunta pero ok de donde tú vive nunca yo vivo en en el en el sureste de haití donde se está haciendo el canal en el nordeste te beneficia a ti no pues entonces le digo entonces ellos empiezan ellos a entender guay pero de verdad nosotros estamos haciendo eso no nos sirve de nada porque nosotros no le vamos a sacar ningún tipo de beneficio pero cuando escuchamos esos avivatos de que viven en la frontera se han mantenido se han hecho ricos con 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 los productos dominicanos crecieron comiendo los productos dominicanos en su vida sus hijos todo lo que son gracias a la república dominicana entonces son los que tuve que cogen un micrófono empiezan a enviarle un mensaje racial a una diáspora que que nunca que nunca le ha servido de nada haití sino a esa cúpula a ese grupito que está pues como no en el canal entonces son lo que ustedes escuchan que les están vendiendo al mundo como que ese canal es la solución volvemos a decirle la pobreza de haití la miseria de haití no es económico si no es de manipulaciones si no es de chantaje si no no es de seducir y conducir al pueblo haitiano a decir y hacer cosas que ellos los pobres lo que no tienen acceso a conocer las cosas y ellos minutos al final siguen salen siendo los reales afectados de 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 eso disparate de gracias por seguir hasta el próximo video